Y vamos a hablar de elecciones, estas pasos que se van a celebrar el próximo día domingo y recordemos que en presidencia de Roques Espeña además se va a elegir a candidatos a intendente. Entre los precandidatos está el contador Bruno Cipollini que recibió a un equipo DNG Federal. En nuestro caso hemos planteado desde el inicio de lo que ha sido este proceso electoral de cara a las primarias nuestra intención de poder en la mayor cantidad de tiempo posible, la mayor energía posible, seguir adelante con lo que es nuestro compromiso con los vecinos de nuestra ciudad, que es nuestra gestión. Así que, bueno, más allá de eso, por supuesto, las primarias son una fecha importante. Siempre he manifestado mi sentir en relación a tener una visión positiva de lo que es la realización de las pasos, que por ahí el vecino puede sentir que es algo lejano al día a día, que es algo más de la política, que no tiene mucho que ver con la problemática que está atravesando el vecino chaqueño, el vecino sazpeñense. En relación a las dificultades económicas, a lo que ha pasado con las tarifas de los servicios públicos, a la cuestión vinculada al deterioro en la seguridad pública. Pero bueno, a mi entender, y siempre trato de manifestarlo, la PASO tiene un rol fundamental en lo que es el armado final de la oferta, en el funcionamiento del Poder Legislativo en un futuro. Y es realmente muy importante tratar de plantearle a cada ciudadano que pueda acercarse a emitir su voto, su opinión, su queja, su conformidad. Muchas veces los vecinos gastan o gastamos mucho tiempo manifestándonos por redes sociales, y por supuesto que todo suma y hace un estado de ánimo, pero la queja que realmente importa es la de ir a emitir el voto el domingo. Así que primero, invitar a los vecinos de toda la provincia, de cada región, a participar. Y bueno, trabajando por la lista 653A, que en este caso me lleva a mí como candidato a intendente en presidencia de Roqueza Espeña, y a Juan Carlos Polini como candidato a gobernador. En principio, yo siempre he manifestado que en 2019, cuando los vecinos me dieron esta oportunidad, se planteaba la continuidad de la gestión de mi padre, de Karim Peche, la continuidad de un proyecto que ha hecho mucho por la ciudad, que al tener tanto tiempo los vecinos cada vez son un poquito más exigentes, se manifiesta una exigencia en relación al resultado, a un municipio que por suerte ha podido hacer cosas en la ciudad, más allá del ABC de los servicios, la continuidad de las obras públicas. Y bueno, se presentaba una propuesta un tanto fuerte, como significa ir a votar para intendente al hijo del actual intendente en ese momento, así que jamás desconocí que era un condimento aparte. ¿Tuvo un poco de peso eso de ser el hijo de...? En el resultado final no, pero yo siempre analicé que un conjunto importante de vecinos planteaban su duda, una persona quizás más joven de lo que se venía acostumbrada la gente a que conduzca el municipio, y no se vio en el resultado. Por eso siempre he sido un agradecido a que pese a eso que yo lo he escuchado y lo he sentido, el resultado fue contundente. Gracias. 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 Gracias.